Hola, mi nombre es Daniela Morales, tengo 17 años y vengo al Corregimiento de la Paz, zona rural de Cali. Me considero una persona alegre, amable, responsable, sensible y agradecida. Quiero estudiar licenciaturas en lenguas extranjeras por mi interés en los idiomas, para desarrollarme profesionalmente, enriquecer mi vida y la de otros. Ejerciten su mente y tengan más oportunidades laborales y puedan interactuar con otras personas de otros países. Le doy gracias al programa, pues es un proyecto que me ha enseñado a creer en mí y en todo lo que puedo lograr. Para Lili Talentos no existen barreras sociales y gracias al programa muchos jóvenes como yo pueden alcanzar sus metas y fortalecerse. Muchas gracias.